Bueno, ¿qué tal? Vos, viejos, mirás mucha mala palabra en ese discurso, hombre. Hay mucha gente. La verdad, yo sí estoy descontento. te lo quería decir, no te lo quise decir en público porque mala onda yo lo único que te digo es que tal vez puedas mejorarse tu discurso porque le has hecho ofenderse a mucha gente pues no mucho, porque todos están ahí solo vos no has venido a decir eso no, porque no todos tienen la gallardía de decirlo yo te lo vengo a decir aquí por ética ustedes también vienen a probar su trabajo el magisterio deja mucho que decir pues yo al menos pienso que el mío no yo a vos si te vi pero vos a mí no me has visto y a vos no me has visto trabajar, yo a vos si te vi y a vos si te vi